y bueno pues si me doy un golpe pues se dio, ah y me paro, espero un poquito mirad el draw se queda perfectamente, voy a abrir la segunda puerta hay estos cables que es un infierno, pasar por aquí es realmente un infierno pero vamos allá me da un poco de no se que porque es que si se coge en lo que sea mal vamos, mal vamos lo voy a empezar a orientar y va a pasar de gps y va a perder los gps obviamente y va a pasar a modo vp aquí estamos con el FIMI X8 V2 este draw lo vamos a hacer salir con la ventanita y lo vamos a hacer salir por la terraza vamos allá, bueno aquí estamos, vamos a despegar en modo VPU la estabilidad que tiene este dronete embudiable, mirad realmente va genial, genial, genial vamos a salir por la primera puerta tener todo bien abierto e ir parte por parte, vale va a ser la primera, como veis el drone se queda súper bien realmente súper bien y voy a ir hacia un lado, me paro y ya debería coger los gps mientras voy volando sigue poniendo VPU bueno a ver si me coge los satélites voy a subir un poquito bueno ahora ya estoy en modo gps ahora ya no tendría ningún problema, vale es un drone, le puse una batería de menos de 250 gramos por lo que podría volar sin ningún problema vamos a hacer la filmar y ya estaría en modo gps vamos hacia atrás, vamos a hacer una especie de dronete, vale actuando con el gimbal y aquí lo tenemos y volvemos bueno genial, va genial lo voy a intentar volver a hacer entrar en modo, ahora pasaría de gps a VPU entonces vamos a intentar hacerlo es un vídeo cortito que vamos a hacer hoy pero bueno un poco ilustrativo de bueno lo que es la estabilidad de este drone hay estos cables que es un infierno pasar por aquí es realmente un infierno pero vamos allá me da un poco de no sé qué porque es que si se coge en lo que sea mal vamos mal vamos lo voy a empezar a orientar y va a pasar de gps y va a perder los gps obviamente y va a pasar a modo vp uy es nada se dio un golpe se dio un golpe y uy el gimbal se quedó se dio un tortazo muy bueno el gimbal se repuso sin ningún problema todo va perfectamente vamos a ir a dejar de gps y va a pasar de gps y la vp y va a pasar de gps y va a pasar de gps y va a pasar de gps Todos los filmes que tengo me duraron años, años y años sin tener que llevarlos al servicio técnico. Son drones que son realmente robustos, yo el X8, vamos, es que me duró, me pasó de todo con él, viajé con él, fui a muchísimos sitios, nunca tuve ni medio problema con él y me doy un golpe, pues se dio ahí, me paro, espero un poquito, mirad, el drone se queda perfectamente, voy a ver la segunda puerta. Como veis, el keyboard va bien, se calibra, menos mal, me dio un pequeño susto, hay estos cables que es un infierno, pasan por aquí, es realmente un infierno, pero vamos allá, me da un poco de no sé qué, porque es que si se coge en lo que sea, mal vamos, mal vamos, lo voy a empezar a orientar y va a pasar de GPS y va a perder los GPS, obviamente, y va a pasar a modo WP, uy, pues nada, se dio un golpe.